Bueno, la verdad que el inicio de la semana fue prácticamente, desde lo político, bastante movido, muchas notas periodísticas de distintos índoles, por esto que tiene que ver con el desdoblamiento de las elecciones que hemos fijado para el 30 de abril y para el 3 de septiembre, para que todos los sancarlinos emitan el sufragio y de esa manera puedan elegir sus próximos representantes. La idea nuestra, lo vuelvo a repetir, es ser parte de Cambia Mendoza, nadie se ha ido de este sector, al contrario de lo que queremos que se suma cada vez más gente, nosotros somos un frente en San Carlos que lo venimos desarrollando desde hace ya más de 15 años, donde conjugan radicales, justicialistas, ambientalistas, socialistas, gente del Partido Demócrata, mucha gente independiente, de uniones vecinales que se han sumado a nuestro frente y que hoy son parte de la gestión de gobierno, la idea nuestra es continuar con esto y dentro de ese grupo, por supuesto, que está el sector del radicalismo, que son los que conforman también, junto con nosotros, Cambia Mendoza en la provincia. ¿Ya definió si va la reelección? No, todavía no, en realidad estamos muy abocados a lo que es gestión, creo que lo que nos tocó gestionar con pandemia, estuvimos un año y medio prácticamente sin poder desarrollar nuestras propuestas y nuestros objetivos como queríamos, así que estamos netamente abocados junto con mis funcionarios y equipo directamente en lo que es la gestión de gobierno, que es lo que en realidad al San Carlino hoy le interesa. Después vendrán etapas de candidatura, tenemos tiempo hasta el 10 de marzo, así que tenemos todo febrero como para ir pensando, analizando de lo personal que es lo que vamos a hacer y de lo grupal también. ¡Gracias!